Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, ya sabéis, a un nuevo Apps Mania, donde cada lunes, miércoles y viernes recopilamos lo mejorcito en ofertas y en nuevas aplicaciones para dispositivos móviles, chicos, comenzamos. Bueno, 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 lo que tenemos aquí, chicos, chicas, Warps 3 para iOS y para Android, pero gratis por tiempo limitado para iOS. Es una aplicación, chicos, es un juego muy popular, seguramente ya lo conocéis todos, son combates, guerrillas entre gusánicos, ¿no? Bueno, fijaros que tenemos un modo online para jugar con otra gente, quizás lo más divertido, pero también podemos jugar nosotros solo en todos estos modos de juego, modo campaña, modo entrenamiento, matanza y tal. Vamos a jugar una partida rápida, fijaros que este va a ser el escenario elegido. Bueno, ¿en qué consiste esto? Somos... Fijaros que vaya hostia, os ha dado punto. Bueno, chicos, fijaros que el juego de Warps, para que no lo conozca, son 4 gusanos contra 4 gusanos. El equipo que sobreviva es el que gana la partida, ¿vale? Es muy divertido. El rollo es que nosotros, todos los gusanos tienen diferentes habilidades, podemos teletransportarnos, tirar misiles teledirigidos, tirar cohetes, disparar con una escopeta de cartuchos. Tenemos un montón de habilidades, chicos. El rollo es que nosotros lo que tenemos que hacer es aniquilar el equipo rival, ¿no? Y tenemos que ser cuidadosos, no matar a los de nuestro equipo. Vamos a ver si lo he hecho bien. Bueno, fijaros que le he dado a Leribigo, pero también me he dado a mí mismo. Esta quizás sea una de esas aplicaciones que espero que no tengáis que utilizar nunca, chicos. Se llama Alpify, disponible para iOS y para Android. Y es una aplicación que sirve para salvaros la vida. En algún momento, si sois excursionistas, si os vais a la montaña, si os vais de paseo, por donde sea, estáis en la ciudad y os da un mareo, lo que sea, chicos. Es una aplicación con la cual vais a avisar al equipo de emergencias, ¿vale? Para que vaya a rescataros. Va a, por supuesto, enviarle las coordenadas GPS de donde estáis y por donde habéis caminado. Está muy bien la aplicación, chicos. Simplemente vosotros desde aquí podéis tener el localizador encendido para que se vayan registrando todos vuestros movimientos. O bien, si queréis privacidad, pues oye, desde aquí lo podéis desactivar, ¿vale? Que tenéis algún problema, que os mareáis, que os habéis perdido, que habéis perdido la memoria, lo que sea, chicos. Le dais al botoncito de emergencia y le dais así continuar. Y automáticamente le enviaríais datos, pues, a la ambulancia para que vayan a rescataros, ¿no? La aplicación es muy simple, solamente hace esto, chicos. Simplemente deciros que por aquí tenemos un mapa para que veamos un poquito nuestros movimientos y por donde hemos ido y tal. Pero simplemente es para salvarnos la vida. Creo que es muy útil, chicos, y todos deberíais de tenerlo. Continuamos con Vault. Es un nuevo videojuego disponible para iOS y para Android y es la mar de divertido, chicos. Es muy entretenido, fijaros que nosotros tenemos que tocar en el momento que queramos utilizar el palo para saltar, ¿no? Es muy complicado el juego y ya sabéis que a mí los juegos complicados se me antojan todo un reto y son los que más me gustan al final, ¿no? Pues nada, simplemente tenemos que mantener pulsado para ir saltando, para ir avanzando y tenemos que intentar llegar lo más lejos que podamos. Y no es fácil, o sea, yo he conseguido, creo que el récord lo tengo, fijaros, bueno, lo tengo en 25, voy a decir 8 o así. Lo tengo bastante, pero bueno, fijaros que el juego es bastante complicado. Vamos a ver hasta dónde llegamos ahora, chicos, a ver si en directo consigo superar mi récord de 25. Pero se antoja muy complicado porque nos van apareciendo obstáculos. Fijaros que si tocamos eso rojo, pues vamos a perder. Y fijaros que esto parece fácil, pero es complicado porque tienes que saltar en el momento adecuado. Fijaros que he hecho solamente 7. Es muy complicado, chicos, chicas, y os reto a que me llegáis por Twitter vuestra máxima puntuación. La mía es 25, eh, ojo. Nada, chicos, me despido, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo. ¡Chao!